Como medida de protección al evitar la suplantación de identidad en niños e identificación para agilizar trámites escolares, principalmente en Ecatepec ya se puede transmitir la cédula de identidad personal. Sí, mira, ahorita la credencial le sirve más que nada para que ya no carguen tantos documentos como es el CUR, su acta de nacimiento, todo viene ya integrado en esa credencial. Esta credencial cuenta con elementos biométricos que la hacen infalsificable para garantizar identidad legal y jurídica, ya que contiene datos personales del niño y los padres, fotografía, códigos de barras con la CUR y registro del IRIS, además de diversos elementos de seguridad. Los requisitos para tramitarla son clave única del registro de población, CUR, original y copia del acta de nacimiento del niño y del padre o tutor. Es necesario presentar la CUR y firmar una solicitud de aprobación. Bueno, más que necesario, creo que ya es un requisito, ya que bueno, con esto es para mí, para mi parecer es que agiliza los trámites ya con este tipo de documentos. Los módulos atenderán hasta el 18 de agosto en un horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas y sábados de 9 a 13 horas en el interior del Palacio Municipal de esta localidad, el Aeroparque Jardines de Morelos, la Plaza Cívica del Pueblo de Santa Clara, así como las casas de la mujer de las colonias Nicolás Bravo, San Andrés de la Cañada y Guadalupe Victoria. A mi hijo le va a beneficiar para los trámites de la prepa, para el trámite de la credencial de lector cuando sea mayor de edad, que ya tiene su identificación. El trámite es gratuito y es expedida para niños de 4 a 17 años. Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 01800 911 1111. Gracias por ver el video.